Música Sí, yo creo que sabemos de que vamos a enfrentar a un gran rival como la Spachuca, tiene muy buenos jugadores pero bueno, estamos tranquilos, conscientes de que tenemos que sumar para irnos alejando eso de la porcentual bueno, estamos pensando primero en el sábado, que sabemos de que va a ser muy importante ganar nosotros también estamos pensando en lo que vamos a proponer nosotros, no en lo que viene a proponer el rival esperamos pues salir, hacer bien las cosas y quedarnos con el resultado yo creo que fue un club donde aprendí, aprendí mucho, la verdad que crecí un poco más como jugador pero bueno, ahorita me debo a Puebla, defiendo estos colores a muerte así que bueno, espero pues el sábado aportarle lo que se le viene aportando al equipo y ojalá nos alcance para el triunfo bien, bien, yo creo que cada vez me voy sintiendo mejor, cada vez voy agarrando ritmo de competencia así que bueno, estoy para disputar el partido al 100% a ver, por eso te digo que primero tenemos que dar un paso para poder dar el segundo así que estamos primero enfocados en el partido del sábado que sabemos que va a ser muy importante ganar ya una vez de que termine el partido del sábado vamos a pensar en lo que se viene en la copa por ahí no hemos tenido esa suertecita porque hemos hecho buenos partidos por ahí también con Pumas, si ustedes vieron por ahí el albitro se equivocó en el penal y eso por ahí no nos costó el partido pero bueno, yo creo que estamos a tiempo todavía todavía han quedado en tres juegos tenemos que tratar de sumar esos nueve puntos y así irnos un poco más alto en la porcentual sí, pienso que es un partido importante que se viene el fin de semana más que hemos dejado de ganar aquí en nuestra casa y pienso que es un lindo partido para sacar los tres puntos pienso que por ahí un poco de intranquilidad de parte mía porque no he hecho lo que debo hacer pero pienso que estar tranquilo y seguir trabajando sí, yo pienso que, como te dije, pues he dejado de hacer mi trabajo, que es marcar goles y eso te llena de inconformidad no, no, yo pienso que nosotros, como te dije estamos pensando primero en el día sábado y después ya miraremos cómo sacamos ese partido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!